Desde el día de ayer está caída la página de PCE, son todos los trámites que se hacen a través de esta plataforma de ACH. Desde ayer a las 8 de la mañana estamos reunidos con ACH porque la Secretaría de Movilidad no es la única que está afectada, por supuesto muchas otras plataformas están presentando intermitencias y se están viendo afectadas. Esperamos entonces noticias, todos estamos muy impacientes con este tema, pero estamos seguros que ACH va a poder resolver estos problemas y poder facilitarle entonces este pago a los ciudadanos.